El diputado federal Román C. Fuentes Negrete confió en que el Senado de la República detenga la reforma con la que se pretende militarizar a la Guardia Nacional. El también secretario de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados señaló que esta reforma es sólo para perpetuar la fallida estrategia en materia de seguridad del presidente López Obrador. Fue convocada para el viernes a las 3 de la tarde. Empezamos con un poco de retraso, pero aún y con todo, y eso fue una sesión que llevó más de 14 horas de trabajo continuo en el pleno de debate. Y decirte que esta modificación la hizo Morena solamente con el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que el resto de los partidos políticos, lo que es el PAN, lo que es Movimiento Ciudadano, lo que es el PRD y el PRI, nos mantuvimos en contra de este proyecto y de este conjunto de iniciativas para militarizar la Guardia Nacional. Asimismo, detalló que tras 14 horas de debate en el pleno, en la primera sesión ordinaria de la 55 legislatura, Morena, con el apoyo del Verde y el Partido del Trabajo, aprobaron las reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. Resaltó que fueron muy firmes en su postura y le recuerdan al presidente de la República su incongruencia, de que él durante 18 años siempre estuvo manifestándose en contra de la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, por lo que considera que le miente a México, viola la ley a su antojo y decide militarizar al país, aseguró el legislador federal. Le recordamos a la fracción mayoritaria, es decir, al presidente de la República, su incongruencia, porque él durante 18 años siempre estuvo manifestándose en contra de la permanencia o de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Rechazó de manera contundente esta politización que hace el gobierno federal en el tema de seguridad pública. Por último, Cifuentes Negrete señaló que en caso de ser necesario, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deba declarar inconstitucional esta reforma. Señalamos y lo dijimos de manera muy contundente, el fracaso de la estrategia en materia de seguridad pública se debe al enfoque demagógico que hace el gobierno federal de Morena y nada tiene que ver con militarizar la Guardia Nacional. Esto fue solamente un capricho y un pretexto absurdo del presidente de la República. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.